Las Vegas podría ser la sede del Super Bowl 58. ¿Qué tal? Les saluda Cristian Cáceres con su breve informativo de 8 News Now en español. Se espera que la NFL anuncie este cambio el martes. El Super Bowl 58 estaba planeado para hacerse en Nuevo Orleans, pero las fechas coinciden con Mardi Gras. Este febrero, el estadio Allegiant organizará el Pro Bowl. El draft de la NFL también llegará a Las Vegas en abril. La Comisión de Atletismo de Nevada aprobó una serie de regulaciones nuevas para peleas de boxeo consideradas de exhibición. Esto surge tras la muerte de Nathan Valencia, el estudiante de UNLV, que colapsó durante una pelea realizada beneficiaria. El gobernador Steve Cicillac firmó esta ley en donde asegura que dichos eventos deberán cumplir con la reglamentación en un futuro. Y les cuento que los graduados de UNLV se preparan para su gran día. Cerca de 2,200 estudiantes, escucha esto, de 37 estados y 45 países se graduarán este martes. La ceremonia comienza a las 4 de la tarde en el Thomas and Mac Center. De parte de todos del equipo de 8 News Now, felicidades. Y cerramos con un vistazo a las temperaturas. Hoy tendremos un día viento, se espera lluvia y nieve en las montañas. Estará frío con temperaturas en los 57 grados durante el día. Mañana estará parcialmente nublado, con temperaturas apenas superando los 50 grados y con bajas en los 30. Soy Cristian Cáceres con su breve informativo de 8 News Now en español. Buen día.